I have to say, always with you, I'm the one in my life, never though we say goodbye Mi amor te extraño, cuando te sientes menos de mi Baby sin ti me mata el dolor, es que yo no soy nada sin ti Yo siento en mi piel, tus manos acariciando Y yo que no te encuentro, amor, es que yo he vivido extrañándote Tengo mi amor, ay que solo se alimenta tu voz No quiere hablarle ya al corazón, y de la verdad no te diré Tengo mi amor, que desperta despacio de mi Desde el poder de mi pasión, y me lleva volando hasta mi Tú, eres mi cielo, eres mi luz, eres mi despertar A ti te entrego todo sin mirar atrás Cosa de su mamá, que despertar, qué bueno se necesite Eso es lo que se necesita, eso es lo que pasa Oh, 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 abrazame Siente que tiempo torce y medo Me quique las distancias mi amor Pero es tuyo por la deliria Oh, 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 oh Gracias.